Polémica por salida de tecnócratas del gobierno. Ex ministra Cecilia López dijo que está preocupada por la salida y desprestigio del personal con alto conocimiento técnico del Ejecutivo. La salida de funcionarios con conocimientos técnicos de instituciones importantes en el gobierno nacional y su sustitución por activistas o dirigentes con alta carga ideológica han generado enorme polémica del país. El excongresista Gustavo Bolívar, recién nombrado director del Departamento de Prosperidad Social, se ha pronunciado al respecto enfatizando que los tecnócratas carecen de sensibilidad. No voy a hablar mal de los tecnócratas. Habrá malos y en fuga y habrá buenos. De hecho, me rodearé de varios. Solo iré que a la mayoría les falta sensibilidad humana y sobre todo poesía. Más allá de la estadística fría, no se puede trabajar por la gente más necesitada sin imaginar las lágrimas de un niño y sus ojos de desconcierto al sentir el maltrato de sus padres o de la sociedad misma, destacó. También digo que no se puede acelerar la gestión sin imaginar la desazón de una madre que no tiene con qué alimentar a sus hijos pequeños. No se gestiona con rapidez sin imaginar la frustración y la rabia del joven que quiere ser alguien en la vida, y el Estado solo le da la oportunidad de ser nadie. Contrario a la opinión del excandidato en Bogotá, la antigua ministra de Agricultura Cecilia López defendió en entrevista con el nuevo siglo la labor de los funcionarios con conocimientos técnicos. Me preocupa mucho la salida en la tecnocracia, pero no solamente la salida, sino el desprestigio que se le está dando. Eso es muy injusto con generaciones enteras que han estudiado y participado en el sector público y sector privado, indicó. Además, puntualizó que ningún gobierno puede llegar a pretender que sus funcionarios pertenezcan a la ideología del partido que ganó las elecciones. Eso es imposible, menos cuando no se tienen a los equipos preparados para eso.